Les puedo explicar con palabras la felicidad que siento con el trabajo que estamos haciendo con pertenecer a este equipo de producción, con los compañeros que tengo, con la gran historia que tenemos en nuestras manos, con los directores que tenemos. Carlita, de la Vega, besos. Beatriz, qué linda, siempre me echas muchas porras. Querido Gabo, veo que estás muy muy bien y creciendo un montón, me alegro mucho. Bueno, les estaba diciendo del proyecto. Me siento muy halagada y muy honrada de personificar a una científica, a una bióloga molecular, que la verdad es un oficio súper interesante y que espero las nuevas generaciones se inspiren en elegir este tipo de profesiones que son tan necesarias y vitales hoy en día para nuestro futuro. La verdad es que trato de hacerlo de una manera honorable, muy inspirada en las científicas que ha habido en la historia, que son un montón. Bueno, hay muchos más hombres porque siempre hubo una gran diferencia hacia las mujeres que se dedicaban a esto, pero siempre mujeres brillantes. Entonces, ser parte de un proyecto en el que podamos motivar a las nuevas generaciones con tantos temas interesantes, que ustedes ya verán, me emociona muchísimo. Lencer el pasado, la verdad está increíble. La historia me fascina, los temas que se abordan, la manera tan respetuosa en la que tratamos de mandar un mensaje. Nuestro señor director, Benjamín Khan, siempre nos dice, nosotros no vamos a educar a la gente porque no venimos a eso, venimos a entretenerlos. Pero siempre que hay una manera de entretenerlos y pasar un mensaje, la verdad es que sí se agradece tener algo así en nuestras manos, porque de alguna manera podemos enseñarles una versión del buen camino o el mal camino. Y la verdad es que hay muchos temas, son cuatro protagonistas mujeres. Nuestra niña Ana Pau, que interpreta a Dana, es una niña que va a mostrar una superficialidad y frivolidad por la educación que recibe y de pronto vamos a descubrir en ella cuáles son las cosas más valiosas de la vida. Las carencias familiares, el círculo familiar unido, el personaje de Aranza Ruiz, que agradezco tanto conocer a esa niña, es súper talentosa, demasiado talento en algo tan chiquitito y abrazable y apachurrable como ella. Es una niña a la que adoro tener cerca y espero ustedes tengan la oportunidad de conocerla también y de conocer todos sus talentos. Erika Buenfil, ¿qué les puedo decir? Nunca había trabajado con ella y ella también tiene un personaje sumamente divertido en el que van a poder identificarse muchísimas mujeres que pasan por temas muy dolorosos en cuestiones de pareja. No les quiero quemar la historia porque todavía falta mucho para que salgamos al aire. Bueno, a mí se me hace que falta muchísimo. Tenemos confirmada la fecha del 12 de julio, así que todavía nos quedan varias semanas de colchoncito para poder grabar mucho, 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 mucho y adelantar lo más que podamos para poder darnos más el tiempo en las grabaciones y de esa manera hacerlo con más calidad. Querido hermano, te mando un besote hasta España. Ya es tarde, querido. Bueno, tú siempre te desvelas. ¡Qué bárbaro! Espero pronto poder ir a verlos. ¿Qué me cuentan, mundo? Albuy Sonora, querida. Oigan, se fueron muchos mensajes mientras yo hablaba y hablaba y hablaba. No voy a guardar el like. Así que empiecen a grabar porque no lo voy a guardar. Hola, Vane, yo también te extraño. Pues la verdad es que, miren, yo sigo en la vieja call. Todo necesito tenerlo así. Mis capítulos, la mayoría de mis compañeros, la mayoría de todos están ya con su iPad y todo lo tienen en PDF, pero no sé por qué yo necesito hacer esto para entender que pasa el tiempo y no perderme entre las situaciones que tenemos. Empezamos a grabar ya con cerca de 30 capítulos entregados. Ya vamos en el 41 leídos. Entonces, imagínense, estamos avanzando súper rápido. Es un equipo muy, muy rápido, graban muy rápido. Entonces, todo es muy eficiente y muy activo. Ahorita tengo un ratito libre y por eso dije, bueno, hay que hacer un en vivo. Porque hace tiempo no los saludo y de pronto puedo compartir mucho con ustedes y de pronto me desaparezco. Pero, gracias a Dios, estoy muy contenta. Dicen, ¿para cuándo Univision? Bueno, sinceramente no lo sé. Yo espero empecemos muy, muy cerca en Univision para que no haya tanto spoiler. De pronto en las redes es difícil. En Twitter especialmente se nos cuelan muchos spoilers de México o de Estados Unidos. Entonces, espero estén muy sincronizados para que de alguna manera podamos verla todos juntos. Muchos besos, muchos besos a Chile, a toda la gente de Chile. Les mando besos. Ok. Leyendo, leyendo, disculpen. ¿Qué dice aquí? Sí, Sebastián también está. Yo estoy muy contenta de grabar con él. Acabo de grabar una escena con él y siempre me pone nerviosa. Ustedes lo pueden creer. Cuando llega a maquillaje y yo ya estoy sentada ahí arreglándome y él llega, todas me cachan porque de pronto agarro así. Me pone muy nervioso ese hombre. Es que qué hombre, oigan. Qué hombre. Sí. Lucía Borges. Ay, querida Lucía Borges. Qué bonito proyecto fue Amar a Muerte. Sin duda, ha sido uno de los más bellos. Joshua. Querido, besos. No te tengo abandonado. Es que más bien no ha habido eventos, querido. No ha habido nada. Preguntan si Sebastián va a ser mi pareja. No. 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 Estamos en el mismo proyecto, pero no quiere decir que seamos pareja. Ahora, de hecho, ya verán, está muy divertido. Muy divertido. Ambroly. Es haber hecho un brócoli y haber hecho un tocino. Ha sido lo más divertido de los últimos tiempos en Instagram. Bueno, ¿qué preguntas tienen? Pues, pregúntenme, porque ya no sé qué decirles. ¿Cómo estuvo la cuarentena? Pues, tuve mucha suerte de poder estar con mi pareja, de estar en casa tranquila. Y también tuve mucha suerte de trabajar, lo cual agradezco muchísimo, porque ustedes saben que el entretenimiento ha sido muy castigado y estamos muy ansiosos por poder volver al teatro, a los espectáculos. Hoy no me puedo levantar, es un espectáculo que tiene ya sus puertas abiertas y ojalá se den una vueltecita para que volvamos a vivir los espectáculos todos juntos y podamos entretenerlos y seguir haciendo lo que más amamos para ustedes. Sí, la verdad, sí, estoy tratando de leer. El Flaco Ibáñez. Sí, William, ¿qué les puedo decir del Flaco Ibáñez? Qué sorpresa conocerlo de cerca, porque ya lo conocí, obviamente, pero actuar con él me ha dado tantas herramientas. La familia Sánchez Vidal está conformada por Leticia Perdigón, que es una maravillosa compañera, maravillosa actriz, por El Flaco Ibáñez y por Miguel Martínez. Es que, ¿qué le pasa a Miguel? No puede estar más bueno porque sería un mango. Este, de verdad, ese niño está increíble. Creo que nos conocimos hace casi 20 años, cuando Código Fama y yo era una rabanita verde. Entonces, ahorita que es mi hermano, lo estoy disfrutando muchísimo porque también es un niño súper talentoso. Entonces, van a ver que la familia Sánchez Vidal es completamente atípica porque es la más funcional en la que he estado. Cosa rara. La mayoría de las veces mostramos la realidad y son pocas las familias funcionales, la verdad. Pero esta tiene tantos valores y tienen un ritmo tan bonito, tan mexicano, tan típico que me encanta y me divierte muchísimo estar en escena con ellos. Van a ver las bellezas de escenas que estamos haciendo y lo divertido que es. ¿Cuándo voy para Tijuana? Me encantaría. Me encantaría tener la oportunidad de viajar, ¿verdad? Y de ir a Tijuana. Alguna vez fui a Tijuana con Tiki, mi amigo Hugo, y estábamos allí para hacer teatro. Sí, estábamos haciendo teatro. Y me acuerdo que tenía muchas ganas de ir a un mercado de pulgas, que es muy famoso allí, y pude ir. Y fue una de las experiencias más divertidas de la vida, porque Tijuana de verdad es una frontera maravillosa que está llena de gente y de culturas y de calles que tienen mil historias. Y además, pues muchísimo movimiento de todo y, bueno, ya les conté mi anécdota en Tijuana. Fue muy, muy divertida. Si algún día tienen oportunidad de ir al mercado de pulgas de Tijuana, vaya. ¿Quién va a ser mi galán? Mi galán va a ser Horacio Pancheri, que también está siendo un personaje increíble. ¡Ay, lo van a ver, lo van a ver! ¿De verdad que es? Leí el capítulo 41 ayer y no lo podía creer. No lo podía creer. Estoy tratando de nada más leer lo mío, porque si me entero de lo que hacen los demás personajes, uno como actor se sobredispone y entonces ya llegas con cara de, claro, a partir del 39 ya me vas a hacer esto, ¿no? Entonces prefiero no leer lo de los demás para no tener como tanta información. ¿Cómo es trabajar con Miguel Martínez? Bueno, un encanto. No saben qué bizcocho es ese niño. Bueno, no le digo niño porque lo conocí muy chiquito, entonces lo sigo viendo como un niño, pero realmente ya es todo un adulto. Es un caballero, es de verdad generoso, amoroso. La verdad, me cae muy bien. ¿Por qué le pegué una colita a Santa Rita y a Yarimar? Porque me cae muy bien, porque también han sido un verdadero regalo en este proyecto. Espero que con el tiempo, como deben de ser las buenas cosas que pasan en la vida, ganemos una amistad que nos dure para siempre, porque son personas muy generosas y les agradezco la sabiduría que me están compartiendo y lo amoroso es que son conmigo en el set y ese apapacho y esos bailecitos me hacen muy feliz. Los quiero mucho. Muy rápido. Lili, yo también te extraño mucho, bombón. ¿Pienso tener un...? ¿Por qué? ¿Por qué? Me preguntan que si pienso tener un hijo después de esta novela. No. Edgar Alexen, querido, ¿cómo estás? Qué difícil lo que están viviendo. Ya me quieres ver en teatro, querido Edgar. Edgar Alexen es el culpable de que yo sea actriz. Él era el mejor amigo de mi mamá y gracias a él yo entré a Televisa. ¿Por qué gracias a él? Porque él dijo, deberías de hacer un casting en el SEA Infantil y pues tal vez te quedes y pues allí podría darte clases de actuación. Y pues sí, me formé, hice el casting y me quedé. Y Edgar Alexen y Mandoki fueron mis maestros de actuación cuando yo tenía ocho años. La verdad es que era jugar a actuar. Estábamos jugando todo el tiempo y eso me enseñaron ellos, que hay que jugar. Y pues ojalá algún día pueda estar cerquita de ti, Edgar, y hacer cosas juntos. Te extraño mucho. Los outfits de Renata. Son lo máximo del mundo mundial. Miren, miren esta ropita. Miren los colores. Está bellísima. Ella es puro color pastel. Miren las combinaciones. El equipo de vestuario son los chingones. Además, ¿saben qué me encanta? Es el primer personaje en la vida que usa tenis. No saben la comodidad. Maravillosa. Súper práctica. Además, ¿saben qué me encanta de Renata? Que ella se mueve en la ciudad en bicicleta. Es maravillosa. Y su bici está bien bonita. Quieren nuba en Yusa. Esperemos algún día poder salir de México y vender en varios lugares. Es un poco complicado porque es un alimento. Y después de la pandemia, pues digamos que hay muchísimas restricciones. Lo cual es lamentable, pero bueno, es entendible. Y gracias a Dios en México nos está yendo muy, muy, muy bien. Dense chance de conocer Nuba. Está en todas partes. ¿Cómo es trabajar con Pancheri? Muy bien. Muy padre. La verdad es que es bastante disciplinado. Y van a ver. Ya verán. Me desencanta el look de Renata. A mí también. Me divierte muchísimo esta niña. Muchos besos ahora, Sil. Ay, hermanito, te quiero. Vete a dormir ya. Descansa. Tú también eres adorable. Muchos besos a Puerto Rico. Yarimar es de Puerto Rico. Yarimar es una chava que estudió actuación aquí en el CEA. Y ahora está ayudando a asistir al First, que es Santa Rita. Y Yarimar es seco. Entonces, de dirección. Entonces, está bien padre porque es una chava que está aprendiendo de todo. Al rato va a estar actuando y dirigiéndonos y produciendo. ¿Por qué no? Viva Puerto Rico. Poeta Azul, muchas gracias. Yo también te admiro mucho. Y todas las cosas que escribes son una belleza. Querido Gil, yo también te extraño. Sí. Tatiana Neira, de Colombia. Sí. Te veo triste. Y a mucha gente que quiero están allá. Y sé que están pasando por un momento muy difícil. En general, creo que la humanidad... Estamos en decadencia. Sin duda, tenemos que despertar. Pero pareciera que nos gusta repetir la historia en vez de aprender de ella. Pero bueno, no hablemos de política ni de eso porque... Es muy difícil. No, querida Janet. Como si la familia cantó era súper funcional. Me encanta tu humor negro. Disculpen, estoy leyendo mensajes. ¿Cuál es el look de hoy? Bueno, el look de hoy es este pantaloncito con esta camisita. Pero es que no hay un look al día. Nos cambiamos como 70 veces al día. Bueno, exageré, pero sí como 15. En McAllen me invitan unos tacos. Gracias, Edgar. Uy, vámonos a McAllen. Alex Louvier. Muchos besos. Carlos Macías. Ay, ídolo. Ya nos seguimos. Ya somos amigos de Instagram. Querido Carlos, te tengo que presentar a Miguel Martínez. Hazme caso, Carlos. Ahí puede hacerse algo muy padre. Juntar dos talentos así me encantaría. Luego lo platicamos. ¿Qué más les cuento? Tenemos que ir a Autlán. ¿Qué hay en Autlán? ¿Lili, qué hay en Autlán? Está Liz, estás tú. Digo, Liz Luz, estás tú. Vamos a Autlán. Jalisco. Muchos besos a Perú. Estoy leyendo mensajes, disculpen. Gustosa. Muchos besos. Tú, Brasil. Fernanda Castillo. Sí, me dicen que cómo está Fernanda. Fernanda está increíble. Está increíble, de verdad. No sé si vieron ya noticias de que está filmando una película. Que eran cuantos días de filmación. Está con Adriana Aguirre. Y me emocioné muchísimo porque se ve muy, muy, muy buena. No sé cuándo la vamos a ver, pero... ¡Chuy, López! Muchos besos. Mafia Rulli Boyer. Esa pregunta de no pienso tener un hijo, sino dos. ¿Really? ¿Really? Exacto, mejor adopto a Adán. Imagínense, tener a Adán es cárcega de hija. No, 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 bueno. Por eso uno no tiene hijos. Infonovelas extrañas al brócoli. Bueno, no me voy a poner a poner filtros ahorita porque... Este... No voy a hacer que se corte esto. Oigan, de hecho, yo ya estoy muy en contra de los filtros. Obviamente, muchas veces nos ayudan a vernos un poco mejor. Pero creo que sí estamos abusando de eso, sin duda. Y que hay que romper un poquito con los estereotipos que están tan plastificados ahorita. Y que la perfección y la piel perfecta y todo perfecto. Pues no, no somos perfectos. Entonces hay que aceptarnos así como somos. Y abrazar así como somos. ¡Ay! Me preguntan de África. África la van a amar. No saben el personaje que está haciendo. Es una belleza. Además de que ella es bellísima de pies a cabeza. Y cabe mencionar, querido Horacio Besos, cabe mencionar que acaba de ser mamá. Es una guerrera. Y que a los ocho meses de su leoncito ya está aquí. Está aquí grabando y no saben el cuerpo que trae. Y además súper actitud y súper entregada, súper motivada y contenta del personaje que está haciendo. No es para menos porque yo creo que como actores nos gusta experimentar y hacer cosas diferentes. Bueno, ella va a ser algo muy distinto, muy divertido. Y también es un personaje lleno de mensajes. Y ya verán, ya verán. Estoy muy emocionada de trabajar cerca de ella. Es alguien con quien estudié actuación en el CEA. Y hacía tiempo que no la veía. Y es adorable. Es adorable. África es dulce. No saben lo dulce que es esa niña. Es un amor. Es generosa. Es amable. Es respetuosa. Me encanta. ¿Amaron el look de hoy? Oh yeah. Sí. ¿Cuántas horas de grabaciones? Estamos haciendo aproximadamente de 14 a 16 horas de grabaciones al día. Y la verdad es que estoy muy contenta. Se me pasan de volada. Nada más cuando me tienen así esperando, medio me desespero. Todavía no. Sí, nos saltan muchas escenas en el foro. Pero no saben qué escenas tan divertidas. ¿Por qué es con la familia? Esa familia está a lo máximo. Me divierto tanto. Ay, estoy muy atrasada con los mensajes. Ok, vamos para abajo. Todo para abajo. ¿Qué se siente grabar con Erika Buenfil? Increíble. Es súper divertida. Súper divertida. Además, qué mujer más bella. Qué belleza de mujer. Toda ella es hermosa. Y su personaje es... Carmen. Ah, su madre pinche Carmen. Ya verán. Ya verán. Es tremenda. 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 Ay, toma agua, Dan. Ambo y Sonora. También te adoptamos. Órale, va. No, ya no necesito tener hijos con todos ustedes. Ya tengo. Roja y jupa guay. Muchos besos. La confianza apesta. Bien dices, Mafia Ruli. Danos una clasecita de Teresa con este look. Tengo que más bien hacer algunos TikToks de Teresa. Ahora sí, aplica el look. Aquí hay un lindo mensaje. Me hace bien y mil maneras. Mil gracias. Is you and you. Muchas, muchas gracias. Ya todos quieren que los adopte. ¿En serio? ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? Pregunten. Ay, querido Gil. Sí, le hemos pasado muy bien. Y así va a ser siempre, querido. Aunque pase el tiempo, no existe distancia cuando hay una amistad así. ¡Mariamu! Pero también te puedo adoptar, Mariamu. María José Delgado. Un abrazo muy, muy fuerte para ti, corazón. Que todo mejore. Que todo mejore por allá. Me preguntan si estoy bien. Les estoy diciendo que estoy feliz, como lombriz. Muy cañón. Que cuando grababa Teresa, ¿en qué universidad iba? Híjole, no me acuerdo. Fue hace 11 años. No me acuerdo en qué universidad grabábamos. Qué pena, no te puedo decir. La verdad, no me acuerdo. Ay, siguen chuleándome el cabello. Sí, la verdad es que les digo que ya me creo un montón cuando soy morena. Me encanta. Sí, me encanta. No sé por qué. Siento que uno se ve más saludable. Sí. Que cuando voy para Brasil. Espero pronto. Espero pronto. Me encantaría volver a Brasil. Ver a Brunita. A Jessy. Y que me lleven a pasear. Sí. Sí. Muchos besos a Venezuela. Ya se va a ir Luz de Autlán. Pues tienes que venir entonces, Lili. Para que no viajes solita. Muchos besos, Mariamu. Ay, Angie Boyertín. Muchas gracias. Gracias, Melanie Moreno. Yo soy la mamá de todas las boyerticas. Pues sí, ¿verdad? Pues sí. Ay, valiente. Gracias. ¿Escucharon? Ya no me contestaron, pero me iban prevenida. Yo creo que en cualquier momento... ¿Ya están subiendo? Ya. ¿Qué he hecho de hace ratitito? Ahorita yo creo que estaban acomodando ya los cámaros. Bueno, perfecto. ¿Orden de vestuario no? ¿Nónde? El orden no. ¿Qué pasó, Perlín? Sí, pregunté. Nada más una pregunta, Manita. Dime. ¿Le diste unos aretitos? Yo se los di. Ah, ¿tú? Ajá. ¿Se te perdió la conchita? La conchita. Ah, no te preocupes. Le metemos otra similar. Ok. Y ya. Digo, el collar tiene aquí unas conchitas también. A la hora le podemos quitar uno de ahí y se lo ponemos al aretito y a cada uno. Creo que es un cambio corto, pero... Ajá. Voy a ver si le podemos meter unas arbollitas para... Es que se salen esos aretitos. Sí, no me di ni cuenta de cómo se cayó. No, no, no. Lo echizamos. Lo echizamos. Ok. No, no, no. ¿De dónde saco la concha? Voy a que para acá. No, no. Saca la concha. Dile, no. Disculpen. Esperando y chambeando, ¿eh? Perdón. Del orden me pregunté, pero como no saben... Me espero. Ahora sí. Órale, va. Pasamos a ensayar ahora. Uy, ya me voy. Ahora sí, ya nos vamos. Vamos a por... Vamos a ensayar. Vamos a ensayar. Adiós, Gaby. Adiós. Cuídame. Tú también. ¿Nos hablamos? Sí, nos hablamos. ¿Cuándo voy a ir a Nueva York? Oye, espero que pronto. María Mu, me encantaría. Me encantaría. Sí, tengo muchas ganas de viajar. El tema es que no, no voy a poder de aquí a que termine el año. ¿Cómo se encuentra mi suegro de salud? Esa es una excelente pregunta. Gracias a Dios, muy bien. Muy bien. Tanto que ya se subió a la bicicleta y anda en ella. ¡Qué tul! Así son los Rulli. Robles. ¡Chingones! Y mi suegro es el fundador. Sí.